Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba que viva Cuba Cuba para siempre El Malecón, la Javala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba para siempre El Malecón, Cuba para siempre La plaza, Santiago, la casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre La Habana, Cuba libre, Maletón, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Celebrando Cuba libre, Cuba para siempre Celebrando Cuba libre, Cuba para siempre Celebrando Cuba libre, Cuba para siempre Cuba, Cuba libre